Hola, yo soy Merche y este es el podcast de Té con Lana. Hola a todos y a todas y bienvenidos al episodio número 44 del podcast de Té con Lana. Yo soy Merche y si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres algo que te guste y si ya eres de los que vienes normalmente, pues muchísimas gracias por repetir. Entonces ya sabes que estás en un podcast de tejido. Eso significa que te voy a hablar de cosas que he estado tejiendo y de cosas que ando en ello, que tengo en las agujas y algunas cositas que tengo pensado hacer. Voy a ver algunas compritas de lana que he hecho y creo que nada más, pero eso lo vas a ir viendo a lo largo de este episodio. En las redes sociales, mi nombre es Merche, pero en las redes sociales me encuentras como Té con Lana, te lo dejo todo por aquí, seguramente a la frantera. Me encuentras como Té con Lana, tanto en Ravelry como en Instagram y también cuando hacemos salidas de tejedoras y tejedores, lo tengo todo eso en una cuenta que se llama Ruta Lanera y que nos sirve pues para poner las bocitos y las cosas de cuando nos vamos por ahí de Ruta Lanera cuando se puede. Que esperemos que pronto, pronto se vuelva a poder hacer algo así. Estamos en camino de salir de todo este episodio pandémico. Por casa estamos bien, mis padres ya sabéis que son mayores y tenemos la suerte de que en España pues los mayores mayores ya están vacunados, al menos casi todos y si no están ya prácticamente y eso pues te da una tranquilidad, la verdad, que no teníamos antes y también te da una esperanza para pensar pues que prontito pues volveremos a hacer las cositas como las hacíamos antes. Pero bueno, todo está por ver, esperemos que sí, yo no tengo mucha fe, cruzo los dedos y bueno, vamos a hablar un poquito de tejido que seguro que es a lo que has venido a ver qué ando haciendo. La verdad es que hace bastante que no grabo, no sé, un mes y medio quizá, igual no llega. He estado haciendo muchas cosas, muchas cosas, he estado tejiendo bastante, en casa estuvimos haciendo un poco de movimiento, de cosas para ponerle una parte de costura a mi hija, veis que ya no tengo la máquina de coser aquí detrás porque le hemos montado un sitio para que la pueda tener siempre ahí. Ella está estudiando patronaje y moda y la verdad es que es algo que necesita tener tanto la máquina de coser como la overlock pues a mano para sus cosas y bueno, pues le hemos estado condicionando un espacio en el garaje pero creemos que ahí va a estar muy bien. A mí también me va a servir pues para cuando quiera coser bolsas, que ya sabéis que yo muchas veces hago bolsitas de proyecto y seguro que me va a servir pues tener la máquina ahí, ya sabéis de qué balas que coséis. El hecho de tener la máquina a mano sin tener que estar montando y desmontando el chiringuito pues es importante y en eso se nos ha ido una parte del tiempo, sobre todo de la Semana Santa. También he estado haciendo un testnip, también he estado llevando adelante el testnip de los clases que tienes para papá que ahora os quiero hablar de ellos y bueno, pues es que todas las cosas, la vida, ¿no? Lo que pasa es la vida que va y se pone todas las cosas ahí y la verdad es que no me había dado oportunidad de grabar y voy a ser sincera también para ponerme delante de la cámara, tengo que tener ganas y me tiene que apetecer estar aquí porque ya sabéis que la mayoría de los que hacemos podcast no cobramos nada por esto, quiero decir. Si tú no ves anuncios en el podcast, quiero decir que nosotros por esto que estamos haciendo, este tiempo que estamos dedicando a grabar, a editar, a preparar todas las cositas para que las puedas ver, pues eso no cobramos nada, lo hacemos porque nos apetece. Entonces a mí me tiene que apetecer ponerme delante de la cámara y estar un ratito aquí. Yo primero me arreglo toda, preparo la habitación, preparo todo, preparo el post, es mucho rato más luego toda la edición. Y pues eso, tengo que tener tiempo y tengo que tener ganas. A veces tengo el tiempo, pero no tengo las ganas. Otras veces tengo las ganas, pero no tengo el tiempo. Y cuando se juntan las dos cosas, pues entonces es cuando estás viendo lo que estás viendo ahora, el episodio del podcast de Teco Lana, el número 44. Y nada, voy a empezar a hablarte de las cosas que he acabado, que han sido unas cuantas, porque ahora me he puesto a hacer una lista y me he dado cuenta que son un montón. Y la verdad es que tengo muchas cosas acabadas, tengo pocas cosas en proceso, porque si ya andas por aquí normalmente y me conoces, ya sabéis que yo soy una tejedora monogama, en el sentido de que suelo acabar una cosa para empezar la siguiente y así. Entonces no suelo llevar muchas cosas en proceso a la vez. Hay momentos en los que se me juntan unas cuantas, pero no me suele gustar, porque necesito eso, ir por pasos, acabar una y empezar la siguiente. El otro día leía por Instagram que hay un tipo de tejedora que se llama Starter, que es como, creo que lo leía en un post de Natalie Bull, ahora no estoy segura, pero creo que hablarán de ello la Vanessa de Mochilera Tejedora, también hablaba de ello, de que eran tejedoras Starters porque le encantaba empezar, empezar, empezar proyectos. A mí me encanta acabar proyectos, soy más finisher, debe ser o algo así, no sé cómo se diría, pero me gusta mucho acabar proyectos, entonces para podernos acabar necesito trabajar mucho en ellos y entonces consigo acabarlos en unos tiempos, pues, decentes. Cuando se me alarga un proyecto mucho en el tiempo, lo acabo aburreciendo, no tengo ganas de hacerlo, no tengo ganas de continuarlo, necesito empezarlo, meterle caña, ta, 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 y acabarlo. Pero, ya os digo, si se me alarga mucho en el tiempo, me acabo aburriendo y es posible que lo acabe abandonando. No suelo hacerlo porque no suelo abandonar proyectos, pero casi, casi me ha pasado con uno de los que os voy a enseñar hoy y ya lo tengo acabado, con lo cual, prueba superada. Pero bueno, el primer proyecto del que os quiero hablar, no os lo puedo enseñar porque ya no lo tengo, pero me voy a poner para acá para poner una fotito por aquí, se trata de los calcetines para papá. Este proyecto fue un diseño que en el podcast anterior te expliqué cómo iba todo el tema, lo diseñé para regalarle a mi padre en el Día del Padre, que en España fue el 19 de marzo, además es su santo porque es San José y mi padre se llama José. Y bueno, pues lo diseñé por un tema de una chaqueta de mi padre, ¿verdad? Que os lo conté todo en el episodio pasado, no lo voy a repetir ahora, si te interesa, vete y revisa, que es justo en el anterior. Y bueno, lo diseñé, preparé el patrón, se testeó y el día, hace poquitos días, hará una semana o así más o menos, lo lancé. El patrón está en Ravelry. Si me quieres apoyar, una de las maneras fantásticas y maravillosas de apoyar mi trabajo, bueno, mi trabajo, mi hobby este que ando haciendo es pues comprar, si te gustan, los patrones que yo pueda diseñar. De momento solamente en Ravelry tengo tres patrones, tengo el Coyamore, que lo hice en el Reto TG3 Palabras del año pasado, que también te voy a hablar de las finales de podcast, tengo el de los calcetines Pumila, que ha sido mi primer diseño de calcetines y que ha tenido una acogida maravillosa y que os doy muchísimas gracias por haberles dado tanto amorcito. Y el segundo diseño de calcetines son los calcetines para papá, así que si te gusta lo que hago y me quieres apoyar, pues la manera de apoyarme es en Ravelry, si puedes comprar allí con Paypal y si no, si no puedes comprar con Paypal, también el patrón está en Lovecraft. Os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción, en Instagram también tenéis los enlaces en mi vídeo, por si os apetece apoyarme de esa manera y yo os lo agradezco mucho, porque bueno, pues gracias a eso después me compro un aro de luz para que el podcast se vea mejor, ando pensando en comprar un micrófono porque quizá podría mejorar cómo se escucha, pero bueno, todo eso tiene que salir de algún sitio que no quisiera que repercutiera en mi trabajo oficial de profesora, entonces pues esas cositas salen de lo que tenga, de poquito que él se pueda ganar con estas otras cosas dedicadas a la lana. Así que bueno, ese es el patrón, a mi padre le encantaron los calcetines, se los pone mogollón, mi madre dice que no da basto a lavarlos y que se los vuelva a poner, recuerdo su carilla cuando se los puso que me dijo, ay, qué cómodos que son, y qué bien que se ajustan al pie, y qué bien que van, y entonces le pregunté, luego al cabo de unos días a mi madre dice, sí, sí, se los pone, se los pone todos los días, luego le doy una lavadilla, los pongo ahí al sol y en cuanto están secos al día siguiente se los vuelve a poner, o sea que súper bien, mi padre es como yo súper friolero y claro, esa lanita era con merino jack y la verdad que es una lana que es muy gustosita y es muy cómoda y muy calentita y creo que le han gustado un montón. Ese fue pues lo primero acabado y lo primero de lo que os tenía que hablar porque bueno, pues ahí está, estoy contenta porque quedó algo bonito y a él le gustó, que era de lo que se trataba y me consta que las testes, las que me han tejido, les ha gustado un montón, el patrón dicen que es muy adictivo porque no te aburres enseguida como que estás intentando llegar a la siguiente parte, a la siguiente parte y además os quería comentar pues que el patrón está testeado desde una talla más o menos europea del tamaño de un 36 hasta una talla 49, una de las testes, hola, bonita, hizo talla 49 para su marido y también le iba bien, le quedaba genial y entonces pues os puedo decir que si tenéis hermanos, maridos, padres con unos pies más grandes de lo que vosotras pensaríais que tal, pues que ese patrón les va a quedar bien, ya lo veréis. Y ya está, de los para papá nada más. Segundo proyecto terminado, en realidad estaba terminado el podcast anterior pero no estaba bloqueado y os lo voy a enseñar, ahora sí bloqueado porque la verdad es que cambió un montón. Mira, es el chal, se llama Wendy's Fern, que creo que os dije que era el trigo de Wendy o algo así pero Fern es el hecho en realidad, ¿vale? O sea que lo dije mal esas cosas que pasan. El patrón es gratuito en Ravelry, también os dejo todos los enlaces en la casilla de descripción ahí. De hecho en la casilla de descripción tienes un solo enlace así al principio que te lleva a mi blog y ahí está todo desarrollado con todos los enlaces de cada cosa y si estás suscrita a la Ruteras Letter, que es la newsletter de la web de Rutalanera, pues te va a llegar mañana o el día siguiente al que yo publique el podcast te va a llegar un email con toda la información de este podcast más el vídeo, ¿no? Arriba del todo, así que si te interesa pues también puedes mirarlo por allí. El Wendy's Fern el patrón gratuito en Ravelry sería un chal de una madeja, ¿vale? Yo lo hice con Drops Lace que después una de otras me dijo que está descatalogado Drops Lace y a mí me ha dado una pena porque de verdad que era alpaca con seda y con algo más que me gustó un montón a protegerlo que creo que queda precioso. Yo lo tejí a doble porque era Lace y entonces pues como si fuese un ovillo de fingering o una madeja de fingering. Una pena que esté descatalogado, la verdad, no sé por qué hacen esas cosas pero bueno, supongo que para tener más calidades pues tienen que descatalogar algunas y se han cargado en Lace de Drops y me parece fatal porque yo que sé un Lace lo unes a un Moher y ya tienes un fingering y tienes un... no sé, no me ha gustado eso pero bueno, que con cualquier madeja que tengas por ahí suelta podéis hacer este chal. Ahora lo voy a abrir. Fijaos que ocupa nada porque claro, es que estos son 100 gramos y esto en cualquier bolso lo podéis poner. El color es este que veis ahí que es muy bonito. los detalles están en Ravelry y os vuelvo a comentar que en el enlace de aquí abajo lo tenéis. Lo voy a abrir y vais a ver lo grande que es es que ha quedado enorme de largo. Es poco ancho pero muy largo. A ver si cabe en la pantalla yo creo que no pero bueno, os lo voy a enseñar igual. Mirad. Me voy a levantar y me voy a ir para atrás a ver cómo lo hago. ¿Veis ese pico a donde llega este de la derecha? Bueno, mirad. Creo que hacía como 2 metros 60 o algo así de largo. Qué diferencia, una vez bloqueado hasta aquí. Ahí se ve muy bien el motivo que tiene. ¿Veis por qué se llama el hecho? Lo tiene ahí. Aquí al final tiene esto. Y aquí también lo tiene. Este chal se empieza por aquí, por esta punta. Vas tejiendo luego llegas al primer motivo. Ahí. Luego llegas al... Bueno, haces una parte de punto bobo y llegas al segundo motivo. Haces otra parte de punto bobo y llegas al tercero que este ya es más largo. Bueno, más grande porque claro, aquí tienes más tela. Ese. Haces otra parte de punto bobo y haces el final que es este. ¿Veis que ya no hace para los dos lados sino que solo hace para uno? Y ahí representa que se acabaría. Pero yo como tenía todavía lana pues continuaba haciendo punto bobo y al final le hice un cierre picot. Ese es el chal. Para ser una madeja me parece que es espectacular. Es súper cómodo. Es de estos chalets que a mí me encantan para el entretiempo porque a mí me gusta mucho cuando quedan los picos estos así largos y si no me gusta que quede tan largo pues le doy una vuelta más. ¿Veis? Meto picos por ahí y queda precioso. Abrígalo justo para estos días que no está haciendo tanto frío y no ocupa nada. Es un chal que podéis llevar en cualquier bolso y la verdad es que para ser una madeja me gusta un montón. Se hace muy rápido. El patrón está bien explicado y os digo es gratuito en Ravelry. Tiene muchos proyectos que se han hecho y es muy lindo. Se teje no recuerdo bien pero creo que era aguja 4, 4 y medio entonces por eso queda así como vaporosito. ¿Veis? Me encanta. La verdad es que a mí estos chales me van súper bien porque tengo algunos más gorditos para invierno o invierno pero cuando ya no está en invierno yo siempre llevo el cuello protegido. Siempre. Yo no llevo no llevo el cuello desprotegido porque enseguida me afecta a la voz y me da un aire y necesito la voz para trabajar así que no puedo permitirme quedarme sin voz. Y siempre me gusta llevar el cuello protegido hasta que no empieza ya a hacer bastante calor que entonces me molesta pues yo siempre los llevo y para estar en interiores por ejemplo en la escuela que tenemos que tener las ventanas abiertas por el tema del COVID y tal ventanas abiertas puertas abiertas entonces a veces ahí pues eso corriente pues yo mi cuello protegido me va súper bien los chales así. Mi chal pumarada por ejemplo que es también una madeja pues me va ideal para este tipo de cosas. Y si te gusta pues ya sabes con una madeja que tengas por ahí suelta si es lisa pues se verá más el caladito. Y la importancia del bloqueo pues ya habéis visto o sea os lo enseñé en el anterior si no lo viste puedes ir al final de este vídeo creo que te dejaré el enlace para que puedas ir al anterior así directamente y es que es que no hay color de como estaba a como queda una vez bloqueado que alguna vez me habéis preguntado pero para qué lo haces eso pues lo haces para darle la forma que necesita sobre todo algo que tiene calados necesitas que tenga la forma definida y que se abra bien los puntos y que se vean bien. Entonces pues bueno mola un montón a mí me gusta muchísimo lo del momento del bloqueo no me agobia nada tengo espacio por suerte y me pongo mi musiquita y lo hago esta vez no lo he grabado pero tenéis vídeos en el canal de bloqueo de chales en los que me veis con una musiquita moviéndome alrededor de la mesa mientras le pincho los alfileres y estiro todo el chal. Muy bien pues nada voy al siguiente proyecto para que lo veáis y os voy a hablar del suéter el ranunculus el ranunculus yo lo he tejido en el estamos haciendo un cal vamos por orden estamos en discord tenemos un cal que se llama cal primavera y en el cal primavera estamos tejiendo cualquier patrón que tenga nombre de flor de planta o similar vale entonces hay muchas personas que están tejiendo los gatetines pumila porque ya sabes que es una planta que es el ficus pumila y el ranunculus es una flor que es un patrón de Midori Hirose en instagram ya es Nipkc Midori archiconocida porque este para mí es el patrón de los patrones os lo digo sinceramente cada vez que hago un ranunculus nuevo más lo amo ese patrón me encanta tengo dos hechos no bueno con este tres me hice uno de invierno con moher y una lana de drops drops nor creo que fue tengo otro hecho de algodón que se me deterioró bastante en unas vacaciones por el tema de la mochila y porque ese algodón era sin retorcer y entonces pues era delicado y ahora me he hecho otro de verano de algodón que es este ahí le veis el caladito que tiene el cuello las vueltas cortas de delante las de detrás yo le he hecho una manguita corta el patrón que es no indica manga corta vale o es manga larga o es sin manga entonces pero a mi me gusta más como queda así con manga corta y bueno lo he tejido creo que ahora me lo probaré para que lo veas ah si creo que me lo voy a probar para que lo veas y bueno lo he tejido con aguja del he hecho el cuello con un 5 vale para que no quede muy desbocado y después el resto lo he hecho con aguja del 6 tal como indica el patrón el elástico retorcido abajo también con un 5,5 puede que lo de abajo lo haya hecho con un 5,5 para que no quede porque si no a veces me queda boleado el elástico retorcido no vuelve a su sitio y se queda así como boleado y no me gusta mucho puede ser que lo de abajo lo haya hecho con un 5,5 casi seguro no recuerdo bien pero casi seguro y lo he tejido con unas lanitas que me llegaron de Nidcredit que son estas Uruyarn esta es la madeja la lana en madeja y esto es 100% algodón orgánico Pima grosor de K 242 metros en 100 gramos y fueron unas lanas que llegaron en las cajitas de Nidcredit y solamente he gastado dos madejas es decir he gastado 200 gramos es decir 484 metros y me lo voy a poner para que veas como queda vale igual me tenía que haber puesto un escuetador de los de color transparente ahora mismo llevo uno negro y se ve más pero bueno para que te hagas una idea porque esto yo aquí en España aún no me lo puedo dejar puesto que hacer fresco además de que estoy blanquísima porque el sol me da poquísimo porque además me protege un montón del sol últimamente más que nunca y te va a parecer un poco así pero bueno me tengo el seño y me voy a poner de pie lo ves como queda y para que veas de grande como queda que no me queda a mí no me queda muy grande porque claro el patrón es talla única y una segunda talla más grandecilla que es para talla digamos si necesitan más contorno yo me podría hacer esa otra talla más grandecilla pero es que a mí me gusta como queda así y como pues yo tengo bastante relleno pues lo que pasa es que relleno el jersey y se queda como me gusta entonces pues para qué me voy a hacer una talla más grande si ya está como a mí me gusta te lo enseño eso es el jersey el jersey no la camiseta que además es de verano ¿veis? mi cintura está aquí el pantalón llega por ahí y esto queda por ahí que de manera que aunque él levante los brazos pues no se me ve las chichas yo creo que ha quedado bien en medida el el canesu queda muy bonito ahora se ve un poquito el tema de eso del sujetador ese esos cambios de color que le veis ahí en la cámara en la realidad se ven un poco pero no tan marcados pero sí se ven un poquito y la verdad que el punto y todo me gusta un montón como ha quedado y bueno pues eso lo que os decía pedí una tercera madeja se me está acabando la batería o se corta ahora pedí una tercera madeja a una chica que en Ravelry y Mique la tenía gracias bonita por mandármela y porque pensaba que con dos no iba a tener bastante pero está sin estrenar porque hice primero el cuerpo cuando ya separe mangas se acabó la batería como os dije bueno quería ver a ver si llegaba pero no está claro que no he llegado a lo que os estaba contando hice primero el cuerpo con una madeja hasta donde me dio cuando acabé esa madeja me parece que ya había separado mangas ahora no estoy segura del todo igual sí igual no bueno el caso es que cuando separe mangas dejé si no cuando separe mangas no había acabado la primera madeja se me acabó al poco creo si no recuerdo mal sí creo que era así entonces en vez de retomar con la segunda madeja el cuerpo pues ya me puse y recogí a ver quedé desorganizada por Dios perdón a ver el patrón si lo quieres sin manga larga te dice que lo acabes justo en el momento de separar mangas es como que se queda ahí cierras los puntos y se acabó ¿vale? pero a mí me gusta hacerle un pelín de manga con un poquito de elástico retorcido como el de abajo veis es muy poco a lo mejor son cinco vueltas o algo así no recuerdo bien pero era algo así como cinco vueltas no era más y y entonces recogí las mangas porque yo las dejé en espera como si en el patrón siguiendo las instrucciones como si fuese a hacerlo de manga larga entonces recogí esos puntos hice una manguita luego me vine hice la otra y luego ya con la lana que me quedaba seguí tejiendo el cuerpo hasta donde vi que me daba y me dio pues hasta hasta el final últimamente calculo bastante bien para que me quede súper poca lana y es que me quedó si es un metro no lo sé la verdad es que no la tengo por aquí y lo que me quedó creo que lo tiré porque es que era nada entonces lo alargué todo lo que dio claro a ver no ha quedado súper largo otra vez me levanto no ha quedado súper largo pero vamos que para el verano a mí me gusta así yo soy de llevar camisetas así de este largo por detrás así que nada que yo creo que queda del largo que a mí me gusta y el color me encanta por cierto no os lo he dicho como se llamaba el color era Hassel just le se pone a ver si lo enfoca ahí esto de aquí arriba y el algodón es súper me encanta me ha encantado tejerlo súper suave tiene una calidad preciosa un grosor magnífico y yo la verdad es que si me pongo estas camisetas en verano a mí no me dan nada de calor estas camisetas en verano me encanta llevarlas porque noto como que el algodón me me quita la humedad del cuerpo y me gusta la verdad que me gusta un montón a mí no me da calor llevar una camiseta como esta en verano para nada y creo que bueno poder llevar tus tejidos en verano también pues para mí es una delicia me gusta muchísimo tejer el algodón cuando es un algodón bueno y jugosito como este me encanta tejerlo y nada que si tienes las dos madejas que venían en la cajita creo que había otros colores también pero que si tienes esas dos madejas que sepas que un ranunculus te sale que yo soy grandota mi contorno de pecho es 115 y bueno pues me queda así y a ver que se puede llevar y se puede llevar bien al menos para mi gusto ya eso cada una pues va como va y eso en cuanto al ranunculus ahora me lo voy a quitar porque te tengo que enseñar otra pieza que he acabado que lo tengo por aquí sí es un test que hice para Valentina Boutanova ya sabéis que en los últimos episodios siempre os hablo de ella porque es que me encanta lo que teje lo que lanza me parecen todos los patrones preciosos o sea cuán más bonitos que me gustan todos la verdad me gusta mucho lo que diseña esta mujer pero mucho mucho además de que me gusta mucho ella como te les pone los test la forma de ser que tienes así como bonita me gusta mucho entonces pues lanzó un test de un jersey yo quería hacer algo con unos algodones que tenía que había comprado el año pasado y que eran estos son de Camarose no sé si se ve ahí lo que es sí, ¿no? sí Prima Bonmur o algo así se llama el color es este la marca es Camarose y la verdad es que se lo compré a a Laura Laura de Mimosa Mimosa Café Lanar ella tiene en Asturias una tienda online bueno está en Asturias pero es online que la manda a cualquier parte de España y de algunas partes de Europa imagino y le compré 8 son de 50 gramos 50 gramos 200 metros si no recuerdo mal porque son Grosor Fingering y esto es 100% algodón lo que pasa es que sí 50 gramos 200 gramos 200 metros es un algodón con tacto de de lana ¿vale? y si veis ahí tiene como pues eso como un brillito y no sé la verdad es que el tacto es muy chulo el tacto que tiene es muy muy agradable es fresquito para el verano también yo el verano pasado me hice la camiseta por royal de la revista Hiedra uno es que era para bellota pero luego es Hiedra la hice la testé con otro color un color que era así como óxido y había comprado también 8 ovillos de este que son 400 gramos pensando en hacerme otra camiseta pero al final no había llegado a hacer nada y quería hacer algo entonces Valentina lanzó ese test y pensé pues ese ese jersey lo podría hacer con la manga un poco más corta hacer una manguita como esta y hacerme una camiseta hacérmelo con algodón y hacérmelo camiseta me parece súper bonito y pedí hacer el test y ella me dijo que sí y y ya lo tengo acabado he de decir que el color en mi piel no me encanta el patrón es precioso maravilloso ahora os lo voy a enseñar me voy a probar para que lo veáis pero el color en mi piel no me gusta demasiado yo creo que cuando en verano esté morena y ya no tenga este color blanco nuclear pues que seguramente me gustará un poco más pero ahora mismo no me encanta pero el patrón es súper bonito eso sí venga os lo voy a enseñar bueno os lo enseño y ahora me lo pruebo para que lo veáis puesto mirad la camiseta en realidad es un jersey ¿vale? con una manga francesa que no acaba así pero yo lo he convertido en camiseta con permiso de ella tiene este cuello se llama Wave de LED porque Wave es cola y entonces tiene el cuello así tiene este calado precioso que es que de verdad que es súper bonito ¿veis? y luego el cuerpo se teje en punto jersey del revés y abajo vuelve a tener una parte del calado que eso los que le han hecho la manga un poquito más larga pues también lo lleva al final de la manga que es como manga francesa y al final de la manga lleva ese esa parte como esto de aquí abajo igual que esto entonces queda súper bonito cosas a tener en cuenta el cuello debería quedar un poco más cerrado en el jersey de ella ¿qué pasa? que decía que tenías que bajar un punto de aguja un punto si yo creo que tejí con un según el patrón tenías que tejer con un 3,25 yo tejí con un 3 porque era como me daba la tensión tendrías que hacer el principio y unas cuantas vueltas con una aguja un punto más pequeña yo así cortas sin tener que cambiar de cable a un cable diferente por el tema de la HAU pensé que estaba tejiendo si yo tejía con un 3 pensé que estaba haciéndolo de arriba con un 2,5 pensé bueno medio punto como es de verano si el cuello queda un poco más ancho tampoco pasa nada tal y no fue hasta el final aquí que te pide volver a cambiar la aguja que no me di cuenta que no era un 2,5 que era un 2,75 con lo que yo había hecho la parte de arriba entonces tenerlo en cuenta ¿vale? porque en el patrón nos pide bajar un punto aquí y si es jersey jersey sí que el cuello queda más cerradito a mí no me desagrada como queda ahora lo vais a ver y queda bien para camiseta pero si es un jersey pues igual sí que hay que bajarlo un poco más y luego que yo pensaba que estaba haciéndolo con un 2,5 y en vez de medio punto le había bajado solo 0,25 entonces pues pues lo he hecho mal porque pero claro cuando me di cuenta estaba aquí y y no iba a deshacer todo el jersey para volver a empezar o sea o sea no no pero bueno que lo tengáis en cuenta que eso en realidad debería quedar un poquito más cerradito de aquí ¿vale? la parte de punto jersey del revés en realidad no la tejes del revés todo el rato sino que trabajas por la parte de dentro del del tejido y tejes del derecho todo el rato hasta que llegas otra vez al caladito este que entonces le das otra vez la bota al tejido y ya tejes el calado con el gráfico hay gráfico y hay instrucciones escritas los patrones de Valentina están bien son en inglés pero Valentina está traduciendo muchos patrones al español y es posible que esté más adelante también esté traducido ahora mismo todavía no ha salido creo que sale el día 27 o 28 de este mes o sea ya mismo por pronto y de momento sale en inglés y en ruso porque ella es rusa pero más adelante igual también está en castellano entonces me lo voy a probar para que lo veas ya os digo a mí este color me encanta porque además creo que me va súper bien por el pelo por la piel este color pues no es santo de mi devoción pero me lo voy a probar para que me digáis y luego me dejéis en los comentarios a ver qué te parece a María aquí estoy voy a empezar de pie porque así no tengo que andar quitando silla poniendo silla todo el rato entonces os lo enseño ya así mirad creo que me hice la talla 4 o 5 no lo sé seguro pero en el proyecto de la vela está de ancho queda bien de largo veis que queda un poquito más largo que el ranúculos pero bueno que también está bien de atrás por detrás es exactamente igual que por delante no mentira debajo del canesú lleva unas cuantas vueltas cortas aquí para darle la altura al cuello entonces veis lo que os decía del cuello para una camiseta de verano está genial yo creo que no pasa nada he sujetado al negro tendría que haberlo puesto transparente transparente no del que es color de mi piel pero bueno me lo vaya a permitir verano eso el cuello veis queda así de bonito el canesú y yo le he hecho una manguita un pelín más larga que el ranúculus que llega casi al codo y le he hecho un elástico retorcido igual que en el ranúculus a ver el algodón este también es súper agradable también es algodón prima ¿verdad? sí bueno si se llama prima agua mull el color es lo que os decía que claro no me favorece igual que rosa fucsia no nos vamos a engañar yo creo que cuando ya tenga un colorcito de piel de verano pues que me quedará mejor pero ahora mismo no me súper encanta pero sí que es verdad que es muy cómodo no sé si el color se abrirá mucho más tendré que llevar el sujetador un poco más para allá esas cosas que hacemos para que no se vea no pero no se abre mucho ¿veis? que no se queda demasiado ahí está bien esto es súper bonito no es un i-core es una manera de construir que ya te explican el patrón súper bien el dibujo del canesú el calado es súper bonito súper entretenido y no es nada difícil lo más difícil que tiene es de vez en cuando que tengas tienes que hacer tejer cuatro puntos juntos que sea igual que dos puntos juntos pero cuatro y nada más este es el jersey lo habéis visto por delante por detrás de tamaño me ha quedado bien pensaba que me estaba quedando grande de hecho pensaba que me estaba quedando súper grande pero luego en el bloqueo pues nada le puse las medidas que suelo ponerle más o menos y pues queda queda bien queda de aquí ¿veis? anchito pero bien o sanchito bien y y todo bien me gusta me gusta la verdad que me gusta pero si fuese en un color yo que sé azul jeans o un color más intenso a mí me gusta vestir colores un poco más intensos porque al llevar el pelo de color natural pues la verdad es que necesito darle un poco de vidilla a otras partes pero bueno si no te pones un rojazo en los labios y tira que te va también queda bien lo llevaré seguro que me lo pondré este verano y seguro que a la gente le flipará mucho porque en persona es mucho más bonito que ahí en el vídeo y y de verdad que que el calado es precioso las instituciones están muy bien no es yo os digo el jersey no es nada difícil nada si coges una dana que tenga un poco de pelito quedará precioso quedan como de dulce los que han hecho las compañeras de test y el propio de ella también que es así en un rosa clarito precioso maravilloso seguro que os encantará tejerlo ya os digo creo que sale el 27 o el 28 de abril y ella es valentina bondanova y en instagram es valentina mits pero que todo lo que teje esa mujer todo lo que está sacando a mí me encanta habrá quien no le guste pero a mí me encanta el último jersey que está haciendo ahora que lo está haciendo de color work que es un color work súper sencillo un color work geométrico súper sencillo es que me encanta y los colores que ya he escogido me parece maravilloso seguramente no lo testé porque bueno quiero dedicarme un poco al tema del reto teje tres palabras y eso me llevará un poco de tiempo y no me debería meter en ningún test más pero lo tejeré lo tejeré y luego en invierno y ya está no pasa nada y en cuanto a este jersey pues creo que ya está ¿a cuánto he gastado? tampoco he gastado mucho he gastado esto es lo que me ha sobrado del quinto ovillo o sea he gastado 230 gramos o algo así de verdad que yo para lo grande que soy pues pensaba que todo iba a gastar mucho más y tenía 8 ovillos me han quedado 3 enteros y esto porque esto es parte del quinto claro 4 ovillos son 200 gramos 220-230 gramos de algodón fingering que es poquísimo para una talla creo que hice la 4 a no lo sé seguro pero en el proyecto de Ravelry lo tienes pone la talla que es con qué aguja está hecho todo es que de memoria a veces no se me se me olvida pero súper poco me parece está genial eso quiere decir que si me hiciera por ejemplo uno de invierno con 300 y pico gramos tendría para hacerlo de manga larga porque la verdad es que bueno este algodón también que cuente un montón pero ya habéis visto que en el ranúcle se había gastado 200 gramos y de este 230 por ahí o sea que para una camiseta que está súper súper bien si tienes por ahí o eres más pequeña que yo y tienes 200 gramos de algodón por ahí pues atrévete porque te sale seguro seguro te quedará preciosa y con nada de hilado tienes una camiseta de verano ya os digo yo esto en verano con toda la calor del mundo lo puedo llevar perfectamente pero yo no soy una persona nada calurosa o sea yo paso calor 10 días al año el resto del tiempo pues estoy bien en verano cuando hace mucha calor pues para que yo diga qué calor hace tenemos que estar a muchos grados porque realmente no soy una persona muy calurosa me gusta mucho el verano y yo una camiseta así la llevo súper a gusto y si además le meto un chal así para las noches pues mejor que mejor y estoy tan agústico con mi camiseta de algodón vale pues es que he acabado un montón de cosas ya te lo he dicho voy a mirar a mi chuletilla a ver qué más ay me hace gracia porque ay no sé de qué país de Chile creo que le llaman ayuda memoria aquí le llamamos chuleta a lo que tienes ahí para que te ayude en la memoria pues sí una chuletilla con los apuntes ahí vale ya está ranúculus está huébelet tal 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 vale me queda enseñarte me queda enseñarte tres cosas lo que llevaba puesto antes te lo tengo que enseñar pero para eso me tengo que cambiar pero bueno me voy a quedar con esto un rato y así lo ves un pujito y te voy a enseñar he acabado los calcetines caminilla los que estaba tejiendo y cuando fui a Ravelry a poner que los había acabado me di cuenta de que los había empezado en noviembre qué vergüenza con razón los tenía yo ya aborrecidos estos calcetines teniendo una gana de acabarlos que alucinas vale pues son estos ay no me he caído la lana bueno era están tejidos con una lana yang de el color y todo eso en las notas vale me lo monté para que los dos quedasen iguales o prácticamente ahí vale los dice son los calcetines que tejo cuando voy a caminar con Sandra con Sandra los martes y los jueces siempre que podemos salimos a caminar entonces mientras caminamos dejamos calcetines y solamente los cojo cuando salgo a caminar qué pasa que hay los martes y los jueves por la tarde que tengo libre pues a veces tengo que ir al médico a veces ella tiene que ir al médico los niños no sé qué no sé cuándo pim pum todo lo ponemos en esos días y al final salimos a caminar menos días de los que querríamos no salimos a caminar todos los martes y todos los jueves que es lo que nos gustaría qué pasa que como solo lo cojo en esos momentos pues avanzó poco había decidido hacer un talón un afterthought de los de hacerlos después entonces hizo un tubo de uno y un tubo del otro le puse siguiendo las instrucciones del hay un tutorial de Belén de Tejero en inglés en YouTube que te dice cómo ponerle las líneas de vida y una cosa que ella le llama cremallera que es una hebra para luego quitarla recoger los puntos de ahí y hacer el talón ¿vale? tú recoges los puntos y ya haces el talón que lo haces como si fuese una puntera como disminuyendo hasta que llegas a los puntos finales y aquí al final a ver lo voy a sacar para que se vea aquí al final haces un cierre Kitchener ¿veis? el talón al final se queda como si fuese una puntera que tú vas haciendo las disminuciones y ahí haces un Kitchener Kitchener Stitch a ver si enfoco sí creo que sí bueno creo ahora entonces he de decir que la lana no me ha encantado ¿vale? ya era algo que no me estaba encantando mucho pero bueno decidí tirarlo para adelante y bien el talón del afterthought me ha pasado que después cuando me los he probado me tira me esta parte de aquí a ver esta parte de aquí en mi pie es bastante más ancha que esta entonces esta parte los puntos se quedan como súper estirados y todo este trozo a mí me 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 tira yo por eso mis calcetines cuando los hago de vueltas cortas lo que hago es que les hago un mini escudete pequeñito que en el patrón de los parapapá es así para que no tire de aquí le da justo la altura que necesita para que de aquí no no quede tan tirante estos me quedan tirantes me los voy a poner con el bloqueo creo que han quedado mejor pero aún así y cuando llevas un rato con ellos es como que la lana se amolda a tu pie y tal pero no voy a volver a hacer un talón de vueltas cortas no un talón de afterthought así no voy a volver a hacerlo porque no prefiero me ha dado muchísima pereza tener que poner al final recoger esos puntos que había dejado en espera hacer la disminución me ha dado muchísima pereza hacer el kitchener del final a mí los calcetines me gusta hacerlos desde la puntera para arriba que no tienes que recoger puntos en ningún momento que empiezas aquí y acabas aquí y va todo tirado hasta arriba puede ser un talón de sol a poder reforzado puede ser un talón de vueltas cortas si lo hago de vueltas cortas yo le hago el mini escudete este que le hago a mis calcetines y todo seguido no voy a volver a hacer uno de afterthought al menos de momento seguro que no ahora ya están estos caminillas ya están por lo tanto hemos empezado los siguientes que ya son los de verano que después os los enseño pero estos ya están tejidos con un DOP 25 yo uso Magic Loop y los he hecho en este caso ya está creo que no tengo que explicaros nada más de este patrón bueno de este patrón no es un patrón es un calcetín que se llama vainilla porque es todo del derecho ¿vale? al final me lo monté para que quedasen lo más parecidos posibles triando la lana para que empezaran en el mismo sitio y tal y a veces he tenido que hacer algunos cortes extraños porque el degradado lo hacía a su bola entonces yo he ido como forzando que quede como tiene que quedar tuve que meter un montón de hilos para dentro al final o sea un poco maniosa con estos calcetines pero ya están se acabó estos se dan desde noviembre y es lo que os digo cada vez que me ponía con ellos era otra vez esto otra vez el mismo proyecto tío que cuántos meses llevo con esto yo necesito que un proyecto no me dure más un mes empezarlo acabarlo y vámonos porque si no me pasa eso que me aburren me aburre de verlo todo el rato las agujas pues este ya está luego os tengo que enseñar los otros calcetines voy a sacar estos bloqueadores maravillas chicas la verdad que no ya os dije en el último podcast que me había resistido un montón a comprarme los bloqueadores de plástico porque los de madera porque pero es que van de bien ¿ves? los calcetínicos que están iguales en fin los siguientes calcetines son estos sí que son patrón mío son los primavera ya los he acabado el patrón sale a testeo mañana si todo va bien mañana pasado o ya han salido bueno mañana con respecto a cuando estoy grabando pero no sé cuando vas a ver este podcast porque estoy grabando hoy pero no sé cuando lo voy a poder editar no sé si lo voy a seguramente no lo voy a editar esta tarde porque tengo que acabar de ajustar el patrón en inglés de estos calcetines que son los primavera son patrón mío saldrán en mayo estamos en abril si salen en mayo y las testes ya están esperando que les mande el patrón que seguro que lo mando mañana jamás tardar pasado mañana porque la versión en castellano ya está me falta acabar de traducir el de inglés estos calcetines están hechos en tres colores llevan dos colores ahí un color de contraste para puntera el talón de solapa reforzado y el la no el riving el elástico entonces el talón lo llevan que es igual de textura que la textura que le hace aquí arriba y bueno el patrón la maquetación es súper bonita me encanta cómo ha quedado os va a gustar un montón de verdad que es que me gusta mucho a mí las cosas esas de la maquetación me gustan un montón lo cuido muchísimo espero que os guste muchísimo yo creo que sí y nada estos son los catecines ya tengo el segundo también y salen a testeo mañana pasado y a mediados de mayo por ahí estará el patrón entonces ya cuando haga el siguiente podcast ya os enseñaré las lanitas y ya os hablaré de todo eso porque saldrán estas lanas son unas lanas de Rachel de Antpoint que no me las he traído pero bueno os hablaré de ellas cuando salga en el próximo podcast cuando salga el patrón son unas lanitas teñidas con tintes naturales son súper especiales Rachel es una persona que sabe muchísimo de tintes naturales pero muchísimo muchísimo me tiene enamorada y cada vez que le preguntas algo es súper maja te explica todo súper bien y el patrón saldrá a saldrá a la venta suelto pero también saldrá en unos kits de Rachel en los que bueno os va a salir súper bien ya lo veréis y os hablaré de ello totalmente cuando cuando salga el patrón pero que lo sepáis que está en ello aprovecho para deciros que el patrón de los Bubambilla va con retraso porque estoy haciendo un montón de cosas y es un patrón que me está costando mucho escribirlo es un patrón que es complicado de escribir no completado de tejer pero sí complicado de escribir y más en tres tallas porque cada talla lleva un gráfico diferente creo que os lo dije en la última vez y me está costando un poco escribirlo y va con retraso aún no lo he mandado a testear tengo ya las testes preparadas y queriendo que les mande ya el patrón pero aún no lo tengo vale le di prioridad a este porque quería que saliese ahora en mayo porque se llama primavera y no creo que se me pase la primavera antes de que salga y los Bubambilla estoy en ello pero no está todavía entonces bueno todo llegará todo llegará ya os digo soy de esas personas que necesito tener una cosa acabada para ponerme con la siguiente acabelos para papá me puse con estos ahora estos ya están para salir a continuación los Bubambilla no empiezo ningunos otros calcetines ningún otro diseño hasta que esos no estén acabados y mandados a testear mi cabeza necesita estar estructurada así necesito ser ordenada no puedo hacerlo de otra manera no puedo hacerlo toda mogollón ya me gustaría ojalá me pasara como a tanta gente que hace un montón de cosas a la vez y da para todo pero necesito el orden ahí ahí y en todas partes en mi vida la verdad es que solo soy una persona de ese tipo y ya está los primavera que os los enseño al revés todo el rato pero eso aquí está sin bloquear pero por eso tienen un poco de arrugilla y tal porque están sin bloquear si es que los acabo de terminar el último y bueno aún no los he bloqueado pero yo sabía que os los podría enseñar bien así y que los podréis ver estupendamente así que sin problema vale y la última cosa que me queda enseñaros es el chaleco que llevaba puesto al principio del podcast que también lo he acabado en estos días y que os lo voy a enseñar me cambio y lo veis voy a ir listos pues de nuevo empiezo de pie porque así luego no me tengo que andar levantando y sentando y te lo enseño ya como es ahora te hablo del patrón y de todo es un chaleco se llama GAN y es de Alviona Alviona no recuerdo el nombre que más no me acuerdo del nombre ahora bueno en Ravelry lo tenéis todo lleva es un chaleco que tiene la técnica de continuo lleva aquí en el lado dos puntos del revés que le hacen como una falsa costura veis no sé si se apreciará mucho ahí y también la lleva aquí es un chaleco muy moni la verdad me ha quedado mejor de lo que pensaba incluso y ahora os voy a hablar de la lana y de las cantidades que he gastado pero ya os digo que lo que he gastado son 200 gramos justos menos esto esto es lo que me ha quedado que en realidad es menos de un gramo porque lo medí ay lo medí lo pesé perdón y es menos de un gramo entonces este chaleco está tejido con las ganas Nutiden que son estas lanitas que compré a esta gente suecos con el Lodge Air o algo así no sé cómo se pronuncia la verdad de este color que era Sinel creo que se llamaba compré dos plates porque vienen en estas cosas que veis ahí y aquí tengo más que ahora os enseñaré vienen ahí entonces compré dos de este color y la propietaria del de de la lanería eh a ver ellos hacen para los patreons hacen un podcast que es muy chulo en inglés y la ella la propietaria se había tejido este chaleco y decía que le daba con 200 gramos justos que le salían para su medida ella es más delgadita que yo pero yo pensé bueno si no pues a lo mejor en el bloqueo pues puedo estirarlo un poquito más y a ver si da o qué y la verdad al lado ya veis que queda queda bien no no queda pequeño eh en fin le he robado una camisa a la More porque yo tengo cero camisas está buscando no tengo absolutamente ninguna no uso camisas pero él tenía esta tejana y he pensado pues mira con esta también me sirve entonces lo he tejido a doble hebra con dos plates de esos y 200 gramos he gastado menos un gramo esto es un gramo lo iba pesando al final para gastar el máximo posible y ya el cierre hacerlo cuando ya no se pudiera más eh lo he tejido creo que con aguja del 4,5 me ha gustado un montón tejer esta lana es verdad que es una lana delicada pero cuando lo tejes a doble hebra no es tan delicada hay que ir con cuidado porque no puedes tirar de de la del ovillo no puedes pegar tirones porque si pegas tirones se rompe porque ya habéis visto que es una lana que no está hilada es una lana de como de mecha a ver si lo puedo enseñar entonces si tú pegas un tirón lo que pasa a ver lo que pasa si pego un tirón es esto que se rompe que luego se arregla fácil porque igual que se rompe pues si encuentro donde está el principio de la misma manera que se rompe fácil tú luego juntas las dos hebritas así que se han roto y haces esto y ya está junto entonces de la misma manera que se rompe fácil se arregla fácil pero el sistema mejor para tejer con ello es ir desenrollando en el plate ir desenrollando bastante y entonces luego ya cuando tejes no tienes que ir tirando porque si tiras sí que te la cargas pero luego cuando ya vienen las dos juntos y tejes no tienes que ir con súper cuidado porque al tejer no se te va a partir ¿vale? eso no pero si se te olvida y tiras entonces sí que se te rompe porque se te deshace pero bueno lo vuelves a juntar y dices ah piensa que tienes que deshacer y entonces deshaces y ya está ya vuelve a estar la lana perfecta es lana 100% teñido con tintes naturales creo o al menos en situación de la naturaleza máxima con máxima sostenibilidad el proyecto de ellos es un proyecto pequeñito pero es bonito a mí me gusta mucho yo los apoyo en Patreon porque me parece un proyecto muy lindo me aporta el hecho de que me hacen esos podcast que me gustan aprendo pude comprar las ganas y estoy encantada con ellas y la verdad es que me ha gustado un montón kunden imaginaos 200 gramos todo esto pues imaginaos que un jersey que puedo gastar 100 gramos más 150 gramos más para las mangas poco más o sea un jersey en total te voy a gastar 300 350 gramos tejido a doble hebra me parece que es súper rendidora esta lana y y nada que que me gusta muchísimo tejerla me la lana no huele a oveja a aquello que como algunas lanas cuando las hueles que huelen a oveja la lana huele a granja no es a oveja es es otro olor es como una como a casa de campo a leña a a chimenea a no sé es un olor entrañable que me lleva muchísimo a mi niñez a momentos de mi niñez que no se explican muy bien pero no es a oveja vale no el olor de la lana no es ese olor súper fuerte que dice uff como huele al animal no pero tiene un olor particular que la madeja o sea el ovillo en sí normalmente tú lo hueles y no te huele así a nada pero mientras lo estás tejiendo es como que te va viniendo no sé no sé cómo explicarlo pero es verdad que te va viniendo un olorcillo especial y la verdad es que es muy chulo sé que Vanessa Pellisa ha diseñado unos jerseys o varias cosas para tejer con las Nutiden y yo la verdad es que bueno no sé todavía lo que voy a hacer con lo que he pedido pero seguro seguro que las voy a usar en jerseys calentitos para este invierno de cara ya cuando pase el verano porque me encantan me encantan y me gustan muchísimo como queda tejido a doble hebra no queda muy gordísima tiene un halo especial no sé no se va a ver ahí creo no sé si se va a ver no sé ha venido un montón y me gusta mucho y me parece un proyecto bonito y bueno pues a mí me gusta apoyar cuando puedo en algo así y estoy contenta estoy muy contenta de estar apoyando ese proyecto porque en sí luego el producto pues me gustaba un montón y así se llama Ailviona Maclock uff tiene un nombre muy raro creo que ahora lo voy a poner por aquí seguramente aparecerá ¿verdad? espero que sí vale pues eso este ya también está acabado entonces os he enseñado los para papá el chal el ranunculus este los que hace tienes caminilla el wavellet y los que hace tienes primavera ya está ya no hay nada más acabado no hay nada más acabado este es verdad que lo empecé se quedó ahí entre medias entre este entre que lo empecé y lo acabé hice el ranunculus e hice el wavellet realmente los he tejido súper rápido tanto el ranunculus como el otro me sorprendo a mí misma la verdad porque tampoco el otro día no sé quién fue que me dijo ah yo pensaba que te dedicabas solo a tejer yo soy profesora tengo un trabajo a tiempo completo pero es verdad que todo el tiempo libre que tengo así que si no estoy comprando limpiando o caminando pues lo dedico a tejer y caminando también tejo me gusta muchísimo me llena muchísimo a mí la pandemia y el confinamiento y todo esto no me ha quitado las ganas de tejer no me ha quitado al contrario me ha dado más ganas y me 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 sana mucho me ayuda un montón con todo y la verdad es que me resulta súper cómodo porque igual le das un par de vueltas y yo vengo a casa a comer al medio día como y me quedan 40 minutos libres pues los 40 minutos me pongo un podcast y y tejo ese ratito me pongo al sol fuera o yo que sé si no son los 40 son 30 o son 20 pero algo tejo así que sí yo me sorprendo cuando me decís es que eres súper rápida y yo siempre decía no 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 soy tan rápida pero creo que sí no sé si es rapidez o es que dedico todo el tiempo del mundo pero es verdad que salen muchas cosas de mis manos a lo largo del año y me encanta entonces con esto es la actuar en que hasta ahora pues me tejía muchísimas cosas para mí y que ahora últimamente pues estoy intentando tejer cosas para los demás también y para regalar lo hice con los cartes que tienes para papá por ejemplo y uno de los proyectos que tengo en proceso que ya vamos a proyectos en proceso ahora mismo es un ranúculus que estoy haciendo para regalar no voy a decir para quién si estás en Instagram seguramente ya lo debes saber pero porque la persona pues puede ser que esté viendo este episodio pero lo estoy haciendo para regalar y os lo enseño está en proceso no tiene las agujas muy largas igual le tenía que haber puesto un calen más largo pero bueno a ver si os lo puedo enseñar más o menos así tenía que haber puesto un calen más largo así no vais a ver bien poco bueno voy por ya he hecho a ver ya he hecho toda la primera parte he hecho el calado y estoy por la segunda parte de cositas de estas y luego ya separar no luego hay una parte de raglan y ya separar mangas y para abajo lo estoy tejiendo también con algodón porque va a ser una camiseta también de verano a la persona que se la voy a regalar pues se la voy a regalar ahora lo estoy tejiendo con algodón Tex Cotton que es el mismo con el que hice el Weekender he comprado en Hilaturas LM es este algodón que me gusta muchísimo me gusta un montón como se teje con él y el resultado que da fijaos que lo estoy haciendo con la aguja el 6 y mirad que a ver el punto queda abiertito un poco pero vamos que no queda súper abierto lo veis aquí es para el verano entonces ya interesa que quede que quede así esto tiene en 50 gramos tiene 103 metros o sea serían en 100 gramos 206 por lo tanto es un grosor de K y y me gusta me gusta mucho como queda como se teje y en la caída y en la caída que tiene y como lo agradable que es luego cuando lo llevas puesto tenía 5 ovillos de este color verde que de hecho el color es a ver si le pone por aquí color 150 de este color verde tenía 5 ovillos que son 250 gramos y yo casi seguro que si a mí me salió un ranunculus con 200 gramos pues de esto con 250 me va a salir un pelín más larguito que para esa persona pues mejor y lo voy a hacer de la misma manera a la que separe mangas haré primero las dos manguitas y luego ya con todo intentaré gastar todo hasta hasta el final porque estoy intentando eso era parte de mi estás del año pasado y estoy intentando pues eso rebajar estás porque claro luego compro y pasa lo que pasa estoy tejiendo con agujas del 6 con las chagú las cortas del 6 que me las compré para mi primer ranunculus y poco más os puedo decir yo creo que esto o sea acabará rápido este proyecto la verdad me gusta un montón este va a ser mi cuarto ranunculus bueno va a ser ya estoy en ello es el cuarto que tejo lo llevo en la bolsita de Height & Hammer y no va a ser el último que teja tengo lanas para poder hacer uno para el próximo invierno y no va a ser el último seguro porque me gusta un montón ese patrón porque sienta súper bien se teje muy rápido y me gusta me gusta muchísimo no hay que pensar en tallas tiras todo para adelante con la talla que es y ya y ya no hay que pensar en nada más ese sería mi primer proyecto que está en progreso no le queda demasiado tiempo y el segundo proyecto en progreso pues lo tengo en la bolsa en mi bolsa de la B&M que me regalaron las chicas de la ruta lanera de París que es la que uso para está llena de pelusa es la que uso cuando vamos a caminar que por cierto diría hay un chico que tiene un podcast que se llama Pablo Pablo Nix creo que es el podcast y él él había hecho un Erasmus en Rumanía creo que dijo ahora no sé si era Rumanía o Ucrania algún país así del este perdóname pero es que no me acuerdo bien y decía que lo de caminar tejiendo que las mujeres de allí lo habían hecho desde siempre porque mientras llevaban a los rebaños por el campo a que pastaran ellas llevaban una bolsita de este estilo rectangular así y entonces ellas la llevan colgada y con esa bolsa van tejiendo calcetines o lo que sea mientras llevan a los animales por el campo y me dio mucha gracia porque mi bolsa de caminar es esta la que yo uso para cuando nos vamos a caminar martes y jueves con Sandra y pues me hizo casi ilusión porque digo mira pues yo llevo el mismo sistema y también tejo caminando entonces estoy haciendo los caminillas de verano que os voy a enseñar de donde está aquí que van así le di un poco de caña el otro día porque me tocó esperar mi madre le hicieron una prueba y me tocó esperar en la sala de espera y entonces le hice un poco de trampa porque ahí no estaba caminando pero es que o era eso o me llevaba esto y esto con lo de tener que ir desenredando la lana antes de no o sea tenía que ser esto solo tenía esto para poderme llevar y bueno no son iguales porque uno los estoy tejiendo a la vez perdón con Magic Loop tengo una aguja de en total es un metro del 225 es la aguja y he cogido la hebra de dentro y de fuera del ovillo entonces claro van justo al contrario si fijáis aquí va lila granate lila rosa rosa y aquí va rosa rosa granate lila veis que va al revés justo pero bueno ya se ve que son el mismo par los estoy tejiendo con Regia de Tutti Flutti esto que es el color granada veis es para hacer ese carcetín así con esos colores colores del 24-22 y esto es 100 gramos 420 metros se llama Regia Cotton pero tiene 78 no 72% algodón 18% poliamida y 10% poliéster o sea son unos cacetines para la primavera verano el otro día mi madre me decía pero unos cacetines para el verano como va a ser bueno yo cuando salga a caminar en verano y me tenga que poner las zapatillas pues me tengo que poner los cacetines entonces si los cacetines son de algodón el tacto es súper agradable la lana la lana no el algodón fijaos a ver si os lo puedo enseñar fijaos ahí es bastante elástico a ver es que claro me enfoca a mi y no me va a enfocar esto bueno ahí se ve más o menos aunque estés enfocado pero es bastante bastante elástico es curioso la verdad y en el calcetín pues si se quedan elásticos no se queda como un calcetín de algodón que se quedaría así apelmazado esto es elástico lo suficiente para llevarlos súper cómodos entonces lo que os decía los llevo a la vez le haré un talón de los de mi estilo con el mini gasset este que les hago y llevo uno de los hilos que los saco de dentro y el otro de fuera y entonces pues con eso a veces me cuesta un poco estirar del hilo porque se queda ahí medio tal pero a ver como no se rompe pues tira fuerte y si no pues lo sacas un poco desenredas y ya está me están gustando un montón repetiré seguro en cuanto acabe estos me pelearé otro ovillo de estos de RGA de algodón y me haré otros porque de algodón no tengo ningunos creo que los voy a hacer más o menos cortitos pero bueno no muy muy cortos porque me gusta que las zapatillas pues que se quede tapadillo que no se vaya a ir para adentro y ya está eso es lo que tengo en proceso ahora mismo con la núcleos y los segundos caminilla y nada más ¿verdad? no nada más de proyecto no tengo nada más que esté tejiendo entonces os tengo que hablar de que hay muchas personas que están participando en el en el canal de Discord de Elcal Primavera si no sabes cómo llegar hasta allí en en la descripción del vídeo te dejo el enlace para ir a parar allí en Instagram también tienes el enlace para ir a parar allí y nada solamente es entrar en Discord a hacerte un poquito con la plataforma que es un pelín diferente a otras pero vamos que viene a ser lo mismo que todas y está chulo porque por ahí hablamos y cada cada proyecto tiene su canal ¿vale? uno los de los que tienen pumila están todos en un canal los de los ranunculus están todos en un canal hay otro canal para magnolias varias de Camila Abad tanto chaqueta como jersey como gorro todo lo que son las magnolias están en un canal diferente y luego hay un canal que es multi hay personas que están tejiendo camisetas diferentes incluso hay quien está tejiendo el Garden Gate que como sería la arveja del jardín pues esa también sirve para para el canal primavera y en cuanto a proyectos futuros pues mi intención es ponerme en serio con el reto TG3Palabras te hablo un poquito hoy no tengo mucho que contarte de él pero te hablo un poquito de él ahora a ver el reto TG3Palabras de este 2021 hay un montón un montón de participantes pero un montón un montónazo seguro que si buscas por el hashtag en youtube reto TG3Palabras vas a encontrar los vídeos de las personas que están participando además los que estamos participando estamos en un canal de discord y por allí se comentan cosas somos un montón si el año pasado éramos como casi 40 o así este año somos como 80 o así es maravilloso yo estoy siguiendo un montón de podcast estoy viendo muchos de ellos estoy viendo la inspiración de las personas yo tengo claro lo que quiero hacer os he hablado muy poquito y hoy todavía no os voy a contar mucho más lo mío va a ser un chal seguramente sea un chal de un solo color sólido porque la palabra es sólido el tema del fauno he investigado y he escuchado un montón de cosas súper interesantes de hecho hay un podcast de los verdaderos de los que también y hablan mucho sobre hay tienen un episodio que hablan un montón sobre las palabras hablan mucho sobre el fauno me dio un montón de ideas cuando hablaron de él aunque yo ya tenía mi idea clara pero vi que lo mío también era posible sí que es verdad que lo que veo es que lo que tengo en mente no lo he visto ningún otro y eso pues me gusta porque mi asociación del fauno esto sí que os lo voy a contar en mi diseño no va a ser no voy a usar moher o no tengo pensado hay muchas personas que han hablado de como el fauno es mitad el cuerpo de una persona y la mitad es una cabra algunas personas lo del fauno lo van a poner incorporando una hebra de moher no es mi intención yo el fauno lo asocio más con sí que es la deidad de los bosques y de los rebaños entonces yo siempre lo he asociado mucho con un poco la lujuria y la el libertinaje y la alegría de del sexo en libertad algo así ¿no? un poco entonces bueno para mí el fauno está muy asociado a las ninfas ¿vale? eso es cuando yo escuche lo del fauno a mí lo que me vinieron eran las ninfas y entonces en mi diseño estarán las ninfas presentes y de hecho el diseño se va a llamar el jardín de las ninfas tendrá que ver con el fauno por supuesto y habrá perdón una pequeña representación de ese personaje pero todo se va a mover más alrededor de lo que son las ninfas que me dan como ese punto de color de alegría de risas yo pienso en ninfas y me imagino a unas mujeres divirtiéndose disfrutando riendo y juntas en comunidad y entonces eso es lo que yo quiero que mi diseño quiero que tenga las ninfas que por supuesto tienen que ver con el fauno porque eran las que el fauno o los faunos o los sátiros también perseguían pero el mío tiene que ver con las ninfas mujeres risas disfrute libertad eso es lo que me viene cuando cuando pienso en ese personaje y en cuanto pues al relámpago también hay toda una parte del diseño que estará dedicada a él teniendo en cuenta que el relámpago es esa luz que vemos cuando hay una tormenta que no llega al suelo lo que llega al suelo sería el rayo y el relámpago son esas luces que se distribuyen y que no tocan suelo y sí también hay una parte dedicada al relámpago porque en el jardín de las ninfas pues también puede haber tormentas y también puede haber relámpagos entonces mi chal tendrá eso incorporado y y bueno pues comentaros que me encanta todo lo que estoy viendo me gusta un montón todas las inspiraciones megana y me gusta hablar de una inspiración en un poema que me parece súper bonito también después está el podcast de no me recuerdo tu nombre pero creo que en youtube es Siliceo Nits Siliceo seguro Siliceo Nits creo que es y en el último episodio ella visitaba una comunidad que hace unas figuras de una madera muy especial y las tiñen con una con tintes naturales y el episodio es súper interesante porque te enseña la persona que habla que sabe un montón ya se le ve de tintes naturales en su propia mano hace las mezclas y le pone más de una cosa le pone más de otra y consigue un montonazo de colores es que me pareció súper súper impresionante esto me lo tendría la de preparar un poco más de haberme tomado los apuntes por aquí me vais a perdonar pero os aconsejo muy mucho que le echéis un ojo a los a los podcast relacionados con el reto porque están muy muy interesantes igualmente para el próximo episodio me lo habré preparado un poco más y os hablaré un poquito más en concreto o al menos esa es mi intención pero la verdad es que hoy tenía un montón de cosas que enseñar y bueno que no tengo excusa que me lo tendría que haber preparado un poco más pero no lo he hecho y sí que es verdad que estoy viendo un montón de podcast relacionados con el reto todo lo que puedo pero no tomo apuntes y como son tantos a lo largo de un mes y medio que más o menos he estado sin grabar se me olvida exactamente quién dijo qué os he hablado de estos tres hoy así más concretos porque me han venido a la mente pero si es que había un montón más que dije wow esto que curioso es que tendría que tomar tendría que tener una libreta donde estoy viendo el podcast y tomar apuntes para poderos contar un poquito pero que sí que os lo recomiendo un montón porque la verdad es que la me parece increíble que con tres palabras en realidad este año son dos palabras porque el color sólido no entra bueno creo que no no entra como palabra de inspiración sino que es como una condición digamos ¿no? pues que haya tan diversidad de de interpretaciones que cada persona lo lleve a a a a a a un lugar diferente es que es maravilloso porque increíble ¿no? lo todas tus vivencias previas todo lo que a ti te pueda inspirar no tiene nada que ver con lo que inspire a otra persona entonces que todos estemos inspirándonos en lo mismo y que cada uno tengamos unos pensamientos totalmente diferentes me parece fantástico maravilloso maravilloso me gusta un montón y os lo recomiendo mucho si os podéis mirar esos podcasts y os quería pedir una de las cosas que hacen que tengamos más visibilidad en youtube es que le deis al me gusta es importante yo ya ya sé que que a veces vemos uno detrás de otro no sé qué pues justo antes de que se esté acabando ese que estás viendo haz la pantallita más pequeña dale al me gusta y gratis no cuesta nada y y eso a la persona que ha hecho el esfuerzo en hacer todo ese episodio le ayuda un montón porque le da visibilidad y luego cuando tú recibes los me gusta realmente a tu corazoncito le ayuda un montón entonces acuérdate cuando los veas sobre todo a los que tienen menos seguidores pues si les podéis dar me gusta y si os gusta lo que veis pues seguidlos porque hay muchas personas que justo acaban de empezar se han montado el podcast para poder participar en el reto y y y tiene muchísimo mérito porque porque no es tan sencillo ponerse aquí delante de la cámara y hablarle a una cámara aunque yo sé que estáis ahí yo no le hablo a la cámara yo os estoy hablando a vosotros los que estáis ahí detrás ¿no? pero es verdad que hay que tener ganas y ponerse y luego editar y todas esas cosas entonces también en el mío por supuesto pero en los de todos los que están empezando si les podéis dar a me gusta si os podéis suscribir a sus canales pues les hacéis un favor muy grande porque entonces eh youtube el algoritmo interpreta que ese contenido es de valor que hay personas que están interesadas en ese contenido y que puede haber otras personas a las que les puede interesar entonces te hace más visible y es como que te premia cuando hay personas que consideran que lo tuyo es interesante con lo cual si les podéis dar me gusta pues seguro que les ayuda un montón ¿vale? y eso en cuanto al reto y y ya por último os quiero enseñar algunas compritas que he hecho quería que sepáis que lo que os voy a enseñar eh ¿qué compras he hecho? he comprado lanas no tibén porque salió otra tintada y como me gustó tanto esta empecé a tejer antes de que saliese esa tintada para saber si realmente me iba a ir bien o no porque vi que eh Vanessa de el podcast como Chile y punto había tenido problemas con las lanas y pensé ostras no cumples hasta que no sepas si realmente va bien el tema es que Vanessa está tejiendo a hebra hebra sencilla y entonces yo entiendo que tenga más problemas sobre todo si eres una persona que normalmente tiene una tensión fuerte a la hora de tejer esta lana en hebra sencilla debe ser como súper complicado yo creo que siempre la tejeré a hebra doble porque es cómodo así y la verdad es que queda me gusta mucho como queda pero nunca digas este agua no beberé porque mi intención cuando compré era comprar para el jersey Hitchell que salió en una pompón hace un montón es un jersey que tiene las lunas estrellas que es todo entero de colorwork y la intención era trabajar a hebra sencilla y compré dos colores para hacer ese jersey y os lo voy a enseñar ahora que son estos ¿cuál sería el color principal? pues el marroncito este que me parece súper bonito y el color de contraste para las lunas y todo eso pues el de color este color rosita fijaos que me gustaría que en la cámara se llegase a ver que estos colores tienen como dimensión porque no es todo exactamente igual creo que se ve bien de hecho este que todo da ganas de dar un bocado porque parece un algodón de azúcar de la feria y este es el el marroncito y en la bolsa que venían me mandaron también esto que esto es cuando ellos hacen el cambio de color de un color a otro pues hay una lana que queda como mezclada el principio entonces me mandaron me mandaron esto de regalo es poquito y esto igual son 15 gramos o algo así pero bueno que también venía y con esto alguna cosita mona se puede hacer pero yo para el Excel había comprado estos dos pensando en tejer a hebra simple pero no lo sé todavía no lo sé si lo haré o no lo haré pero me gustaron un montón y los compré pensando en ese patrón y hacerlos en hebras simple lo que pasa es que es un color work que no sé si quedaran hebras muy largas por detrás eso me lo tengo que mirar porque si quedan hebras muy largas igual no lo puedo hacer con esta lana no lo sé no lo sé pero bueno si no compré 400 gramos de cada con lo cual tengo para hacerme un jersey de cada a hebra doble porque si esto me lleva 200 gramos con 200 gramos más tengo para mangas y hacerlo un poquito más grande o un cuello para el cuello que falta aquí seguro o para hacer color work también puedo combinar con este en fin puedo hacer un montón de cosas y esta fue la primera adquisición de este mes si os fijáis estas eran las que ya tenía de este color tengo 300 gramos que me parece súper bonito también se pueden combinar se pueden hacer un montón de cosas veis la dimensión que tienen estos colores que me parecen preciosas la verdad estas lanvitas y nada compré eso después me llegaron las lanvitas de marzo de Nick Crate bueno de hecho en marzo yo pedí las de calcetines que solamente viene una madeja me llevo esta es una lana súper suave se llama Jimmy Socks y esto es 60% Superwash Blue Fries Leicester 20% alpaca y 20% nylon y son 366 metros en 100 gramos es un marrón ese que veis ahí muy muy bonito y os tengo que decir en cuanto a las lanas de Nick Crate a ver la compañía nos ha escrito a todos diciéndoles que ha pasado un momento muy difícil porque el hecho de que hayan cerrado el tema de la pandemia ha hecho que las hilanderías que les servían las lanas a ellos que ya tenían programadas por muchísimo tiempo tuviesen mucho retraso porque las hilanderías no tenían la materia prima luego no podían abrir para trabajar o cuando pudieron abrir tenían que trabajar bajo mínimos con menos personal total que les ha costado un montón tener la materia prima o sea tener ya las lanas que les llegasen al almacén para distribuir aparte los envíos están siendo una locura en tiempos de pandemia y además se han incrementado los precios que si te dedicas al tema ya sabes que los precios se han incrementado a la hora de enviar cualquier cosa y bueno por un montón de cosas diferentes el tema se les ha complicado un montón los envíos la verdad es que tardan un montón en llegar estas de marzo sí que me han llegado bien de tiempo pero por ejemplo las de enero ni siquiera las han llegado a recibir ellos ya es como que han tirado la toalla porque no la reciben y este mes de abril digamos que no lo han cobrado porque ya habían cobrado enero y como enero no lo van a recibir mandan las de abril en vez de las de enero pero a partir del mes de mayo tienen que subir precios porque no les queda otra entonces la caja que valía 25 dólares ahora valdrá 29,90 o sea unos 30 dólares pero antes valía 25 dólares con el envío incluido ahora el envío te lo cobran aparte entonces el envío en Estados Unidos es un poquito más económico el envío internacional es como 12 dólares con lo cual tienes que pensar que la caja que antes te costaba 25 dólares con el envío incluido ahora cuesta 29,90 o 30 más 12 dólares total pues serán casi casi unos serán 42 o 43 dólares que en euros van a ser casi unos 40 euros con lo cual habrás pasado de pagar unos 22 23 euros que valía la caja al cambio a pagar casi 40 y además han quitado lo de poder escoger el color que antes tú podías decir pues quiero este color o este o este cada mes podías elegir el color eso ahora no lo pueden ofrecer por la cantidad personal que tienen todo esto parece ser que quieren que sea temporal hasta que todo esto pase pero en estos momentos si quieren mantener la empresa eso por lo que ellos dicen en el correo es la única manera que les ha quedado de poderlo hacer entonces yo sé que muchas y muchos de vosotros os habéis suscrito a través de mi enlace y yo os lo he agradecido todo el tiempo y os lo sigo agradeciendo entiendo que la situación ha cambiado y que muchos de vosotros y muchas de vosotros os queráis dar de baja o incluso os hayáis dado de baja ya si alguien de las que se dio de alta o se suscribió con mi con mi enlace quiere darse de baja y no encuentra la manera que me escriba ¿vale? me escribís a hola arroba ruta la nera punto com y te echo una mano para explicarte como lo tienes que hacer igual que te echo una mano para explicarte como lo tenías que hacer para suscribirte si tú lo quieres si quieres desuscribirte y el tema del inglés no lo controlas mucho y quieres hacerlo yo te ayudo evidentemente es un momento delicado para todo el mundo y esta empresa pues también está pasando por un momento delicado pero yo entiendo que habrá personas pues que no quieran o no puedan permitirse gastarse eso al mes que ya no les salga lo rentable que les parecía que les salía lo entiendo perfectamente ¿vale? si necesitas que te eche una mano me lo dices y te escribo te lo explico te mando las instrucciones de como no es difícil ¿vale? de suscribirte además no tienes que hacer nada simplemente puedes darle que no quieres continuar y ya está pero si no controla mucho el inglés pues puede ser que no encuentres exactamente el sitio donde le tienes que dar me escribes y te echo nada ¿vale? vale vale y por último os quiero enseñar que no sé si en el podcast anterior o en el otro anterior os enseñé unos telares que me había comprado que son para hacer remiendos son unos telares de son unas unas cosas de madera que llevan esto de aquí a ver que voy a acercar ¿veis? entonces en estas en estos ganchitos se enganchan los hilos y luego tú los tratas como un telar porque esto dándole aquí cambia de lado ¿lo veis que se mueve? se mueve el ganchito entonces tú puedes pasar el hilo de manera diferente bueno os dejaré la página web donde yo los compré y os dejo por aquí también el nombre de Instagram la verdad es que están muy bien hechos mola un montón y ellos tienen algunos vídeos yo compré el juego que iban tres ¿vale? este más grande este más pequeño que tiene los estos más juntitos y otro que los tiene un poco más separados que ahora os lo voy a enseñar ellos tienen página en Etsy y te lo mandan súper bien y sirve para remendar y ellos además eso lo que os quería decir que en Instagram tienen algunos vídeos tienen fotos de cómo ellos hacen los remientos se puede hacer muy artístico o más cutre depende de tu nivel y tu control se puede hacer muy artístico y súper chulísimo de colores muy guapo entonces yo no he empezado pero tengo estos calcetines ¿vale? que los tejí con unas lanas que son sopel sopel de ponía socks y son unas lanas que no llevan nylon eran 100% merino una lana muy retorcida les he dado mucho uso mucho mucho uso los podía poner en el bloqueador para que lo vean mejor les he dado mucho uso pero se me ha roto uno ahora te lo enseño a ver ¿veis? estos este talón tiene está así como un poco afiltrado pero está bien este está perfecto pero el del otro calcetín pues me ha pasado esto ¿vale? entonces ya le tengo puesto el cacharrico este para hacerle el remiendo todavía no sé cómo se hace aquí pero bueno en la página web de ellos lo pone y en la página web no en Instagram tienen un montón de ejemplos de cómo se hace y seguro que no tiene mucha dificultad se trata básicamente de en estos ganchitos de aquí enganchar unos hilos que irían así ¿vale? y después esos hilos los vas pasando de manera que tú haces como un tejido de telar que te va a quedar por encima de esto de aquí entonces eso luego por dentro lo reparas más o menos y el roce así te va a quedar con ese hilo que tú has metido por encima y entonces pues ya he reparado ese talón y la verdad que tiene muy buena pinta me parece genial poder reparar porque el resto del calcetín estaba perfecto y si a ver si cuando publique este vídeo lo he hecho lo habría grabado ¿vale? aparte y os lo pondré ahora al final pero no sé si me habrá dado tiempo si no me ha dado tiempo pues entonces en el siguiente podcast te lo enseño porque espero que ya lo habré arreglado porque ya lo tengo preparado es simplemente meter los hilos y hacerlo de telar tengo muchísima curiosidad a ellos les quedan perfectos y estupendos yo creo que me va a quedar un poco más churrillo pero todo es práctica como todo si la primera vez va a quedar un poco más así pero las siguientes veces seguro seguro que quedará mejor te animo si te apetece comprarles la verdad es que el material es muy bueno trabaja muy bien el envío lo hacen bien y te dejo todos sus datos aquí abajo y si no seguro que te ha salido el nombre de ellos en Instagram para que puedas ir y a través de ahí ir a su página de Etsy y mirar porque tienen unas ofertas que son bastante interesantes vale y en principio pues ya está deciros que al final de todas las notas de este episodio como siempre en todos en mis episodios en todos al final de todo tenéis un enlace a todos los podcasts que hay que son en castellano los podcasts que hasta ahora es una lista que se va actualizando conforme van saliendo nuevos y si tú tienes un podcast en castellano y no te ves en esa lista escríbeme a mí o a Susana Paredes que es la la persona esa lista es de ella del podcast Mi Vida Tejeril pero yo también te puedo incluir si me escribes y nada te incluimos en la lista y así pues sale el enlace a tu podcast de YouTube para que los demás te puedan encontrar fácilmente y creo que nada más no sé si me dejo algo tengo la sensación de que me estoy dejando algo pero no sé qué es ah sí me ha venido así el Barcelona Knits de este año que se me iba porque es que esto fue de ayer o antes de ayer que lo han comunicado a ver en Barcelona se hace una feria de lanas desde hace este va a ser la cuarta edición entonces las dos primeras ediciones fueron ferias de lanas al uso en las que íbamos ahí nos abrazábamos comprábamos lana como locas pasábamos unos días estupendos de un fin de semana con un montón de talleres y un montón de cosas fantásticas y maravillosas el año pasado como estábamos con todo el tema de la pandemia pues se tuvo que hacer online la edición y la verdad es que también estuvo muy bien porque hicieron unos vídeos de todos los sponsors hicieron vídeos de todos los expositores hicieron charlas súper interesantes en inglés y en castellano hicieron también talleres que yo participé en uno de ellos en el de Rosemine que dio Alex Alex Beard era un taller que se hacía por Zoom y la verdad es que estuvo súper bien porque desde casa pude asistir no éramos muchas podíamos hacer las preguntas que quisiéramos ese taller era en inglés pero había otros que eran en castellano tanto de punto como de ganchillo vale entonces este año la feria vuelve a ser en noviembre ahora mismo la fecha exacta no me acuerdo pero es como el primer o el segundo fin de semana de noviembre y vuelve a ser online la edición se vuelve a hacer online porque ya tendrían que estar preparando todas las cosas para la edición de noviembre y la gente tendría que estar empezando a buscar vuelos y reservando lugares para venir a Barcelona en noviembre que pasa que con la situación como esta ellas son cuatro mujeres guapísimas majísimas y bonitas de verdad que no se pueden arriesgar a organizar una feria presencial porque a lo mejor en noviembre sí que se podría hacer pero hoy por hoy no se puede y entonces no se pueden arriesgar a hacer todos los preparativos para que luego no se pueda hacer o hoy por hoy la gente pues igual no se puede arriesgar a decir sí sí yo participo porque no sabes en noviembre cómo vamos a estar entonces la edición vuelve a ser online y esperemos ya que por fin en el 2022 pues podamos hacer una edición presencial en la que hagamos otra vez las cosas de siempre pero mientras tanto está súper bien que apoyemos todo lo que ellas van a hacer porque realmente va a ser un montón de trabajo para que podamos disfrutar también ese fin de semana de lo que nos gusta que son las lanas los talleres las charlas y yo te animo a que estés suscrito a su canal de YouTube que es Barcelona Needs también que lo sigas por Instagram porque van a poner un montón de cosas y aunque no vivas en España pues si puedes participar desde cualquier parte del mundo esa es la ventaja de hacer una feria online de esta manera ¿vale? entonces bueno pues que sepáis que se va a hacer se va a hacer online se va a organizar el año pasado estuvo súper bien organizada el taller al que yo asistí estuvo súper súper bien aprendí un montón pude hacer la técnica en casa pude hacer las preguntas que quise de verdad que muy muy bien hicieron unas charlas súper interesantes que además las dejaron grabadas y que yo creo que en su canal de YouTube aún están si vais para allá deben de haber muchísimas cosas de lo que hicieron que está allí todavía y nada que me gustaría me encantaría me fascinaría que pudiese ser presencial porque tengo unas ganas de feria y de viajar y de achuchar y de todas esas cosas que vamos que no sé cómo explicarlo pero si no puede ser pues está bien que se haga así es lo más sensato en este momento está claro y que bueno ya llegará llegará ese momento en el que nos podamos volver a achuchar y nos podamos volver a ver y nos podamos de verdad que esos abrazos de corazón es que los echo de menos pero fueron tan bonitos la última vez que yo aun cuando pienso en ellos aún los siento aún me duran así que bueno ahí están y nada más ahora sí que ya no tengo nada más que contar creo bueno podría estar aún hablando de más cosas pero en este podcast no quiero contar nada más creo a lo mejor cuando apague digo ah que no he contado no sé qué pero bueno ya está creo que por hoy es suficiente muchísimas gracias por estar aquí si te ha gustado lo que has visto pues darle a like porque es gratis y aquí no te supone más que un momentito pero a mí me ayudas un montón con eso si me estás viendo y has llegado hasta aquí no estás suscrito o suscrita pues suscríbete porque así cada vez que yo subo un vídeo en un momento u otro te va a llegar un mensaje diciéndote lo subido si tienes activado la campanita con la opción de todas pues ahí te avisará más que si está con algunas y bueno pues nada más que sean muy feliz que dejas todo lo que te apetezca que dejas cuando te apetezca y que nos vemos un poquito muy pronto pues y todo adiós todo lo que te apetezca